Música Hoy tenemos con nosotros a una artista que se hizo famosa gracias a una versión en internet y desde entonces no ha parado de petarlo en todos los sitios. De hecho acaba de reeditar su primer álbum y nos va a contar cómo es posible que hayas llegado tan rápido, tan lejos y qué vamos a encontrar en esta reedición. Bueno, en primer lugar gracias por la entrevista, por tu tiempo y por dejarme estar aquí. Encantadísimo, gracias a ella, por favor. Bueno, la reedición la verdad es que me hace mucha ilusión poder sacarla porque realmente el disco salió hace poquito como tal y el poder estar dándole otra vuelta y poder unir lo que para mí son dos mundos. Hay 15 acústicos, 15 temas en acústico que me hacía mucha ilusión fusionarlo con los temas que han pasado por el estudio, por eso mismo, por unir el comienzo con el ahora y no perder de alguna manera esa desnudez en los temas y sobre todo pues que hay temas que me han acompañado desde el principio de todo y la idea de que formaran parte de lo que ha sido el primer álbum me gustaba mucho y obviamente también por los duetos que hay en el disco que me ha hecho especial ilusión grabar con Julia Medina y con Blas Cantó, de compartir la música y de sentirla así de cerca con ellos. De hecho el primer single que ha sacado es con Julia, háblame, háblame cómo ha sido. Pues es muy guay, es muy guay porque sabes que yo creo que el amor más puro siempre parte de la admiración y haber podido hacer esa colaboración tiene esa base y esa premisa, yo creo que ha surgido así porque es de esas cosas que tenían que suceder y tengo la suerte de poder compartir una amistad con Julia desde hace ya varios años y de conocerla antes de todo y que ella lo hiciera conmigo y de conocernos cara a cara antes de las canciones, antes de todo y por ejemplo nos recuerdo a las dos subidas a un escenario cantando yo los temas suyos y a los míos y compartiendo para 30 personas y en Cádiz, en San Fernando y la verdad que haber podido grabar con ella ha sido un regalazo inmenso y es que yo me muero con ella. Bueno, todavía no lo hemos mencionado pero el álbum se llama Míranos, lo sabéis todos, no me hace falta decirlo pero por si acaso lo decimos otra vez. Para que en tres años hayas hecho el mismo disco de distintas formas, imagino que es porque ha habido un cambio fuerte en tu vida, ¿no? O sea, ¿qué ha cambiado de la Marta que empezó a la Marta de ahora? Yo creo que han cambiado los medios, o sea, quiero decir, antes solo tenía una cámara y YouTube y ahora tengo la posibilidad de aprender de un equipazo increíble. Entonces yo creo que lo que ha cambiado es la oportunidad, pero realmente yo siento que sigo siendo la misma, que sigo teniendo la misma necesidad de comunicarme mediante la música que al principio. Al haber una baraja más amplia puedes elegir más cartas, ¿no? Y sinceramente yo estoy pudiendo aprender de gente que lleva muchos años, tiene mucha experiencia y que son muy profesionales. Porque tú eres autodidacta completamente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, lo intento, siempre lo he intentado. Pero vamos, que soy la más aprendiz de todos. Eso también es verdad. Y no te tientas a hacer otro tipo de música como otras artistas de tu generación que las tienen, digamos, en otro género musical. Sí, sí, sí. De hecho es algo que me gusta y mucho. Yo tengo como... Creo que es la primera vez que lo voy a decir. Pero tengo como un... No sé si llamanle alter ego porque eso me parece un poco raro, pero... Hago una música también totalmente contraria, en plan mucho más urbana, mucho más... Y me gusta producirla y estoy todo el rato ahí investigando cuando tengo más tiempo libre. Pero claro, nunca salí de ahí. Pero quién sabe si algún día puedo llegar a encontrar el punto intermedio entre ambas, ¿no? Claro. Si no te hubieras dedicado a esto, ¿qué hubiera sido? Tengo muchas profesiones. Me encanta. Tengo un amplio abanico. Tengo un amplio abanico de posibilidades. No, 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 pero por encima de todo yo creo que la fotografía me hubiera gustado mucho. Pero siempre tiene algo que me estoy dando cuenta, que siempre tiene que ver algo relacionado con el arte, con alguna rama del arte. Hombre, esculpir no es que se me dé muy bien. Pero... ¿Qué supuso para ti la aparición en tu vida de Alejandro Sánchez? Yo creo que el total de lo que es mi música a día de hoy. O sea, una de las mayores influencias que he tenido musicalmente hablando. Y uno de los motivos por los cuales he querido dedicarme a la música. ¿Qué proyectos tienes ahora, Marta? Pues, seguiré dando vueltas con la reedición. Eso me llevará a algunas ciudades nuevas. Por ejemplo, el 7 de noviembre estoy en Barcelona. El 14 de noviembre estoy aquí en Madrid, en la Lloyd Slava. ¿Otra vez en la Lloyd? ¿No la habías visto? Sí, hombre, el día antes de mi cumple, el 14 de noviembre, mi cumple es el 15. Es como que guay, lo voy a celebrar a la Lloyd. ¿Escorpio? Sí, exactamente. Fasional, como las escorpios. Una, dos y tres. Vuelvo a Madrid. Guayba. ¿Hamburguesa o bocadillo? Bocadillo. ¿Izquierda o derecha? Izquierda. ¿Agua o aire? Gua o aire. ¿Amor o terror? Amor. ¿Silencio o ruido? Silencio. ¿Orden o desorden? Desorden. ¿Música o poesía? ¡Oh! ¡Oh, las dos! ¿Vino o cerveza? Cerveza. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Perros o gatos? Perros. ¿Ciencia o religión? Ciencia. ¿Tu sitio favorito del mundo? La playa de mi pueblo. Alejandro Sango o Pablo Alboral. ¡Eso no vale los dos! ¿Tu mayor miedo? Corre, corre, corre. La soledad. ¿Sola o acompañada? Sola. ¿Llamada o WhatsApp? ¿WhatsApp? ¿WhatsApp? ¿Invierno o verano? Invierno. ¿Arriba o abajo? En los dos sitios. ¿Beber o comer? Beber. ¿Tortilla o croquetas? ¿El drama o la fama? El drama. ¿Rápido o lento? Lento para luego rápido. Bueno, pues desde aquí ha sido un placer enorme. Gracias por el cariño, por estar aquí, quedarte hasta el final del vídeo y por todo. Un beso enorme a todos los lectores de Maripop y que nos vemos muy prontito. ¡Bien! ¡Bien! Gracias.